Tras el caso del pasado 30 de enero en donde un ciudadano por defender su vida causó la muerte a tres delincuentes, el representante a la Cámara, Cristian Garcés, solicitó al Gobierno Nacional que se revise el decreto que reglamenta el porte de armas en el país. Según el congresista, este decreto restringe de manera excesiva el porte de armas, vulnerando el derecho de cualquier colombiano para defenderse ante situaciones que pongan en riesgo su vida. Se ha restringido de una manera excesiva el porte legal de armas y tenemos personas que están siendo asesinadas y otras teniendo graves problemas de seguridad, afectando su vida familiar, sus actividades económicas, sus desplazamientos, en general su vida. Por eso estamos buscando no que se aumenten los homicidios, estamos buscando proteger vidas y que se respete el derecho a la legítima defensa. Para eso hemos solicitado que se cree una mesa nacional que estudie la problemática, que se revise el decreto que se expidió en diciembre del año pasado y con varios congresistas nos estamos uniendo para presentar un proyecto de ley que deje de una vez por todas este tema claro para todos los colombianos. ¡Gracias!